listo, ya estamos grabando encuento tres y empezamos a correr uno dos tres jale, 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 jale corre, corre, corre más, corre, corre 이야 corriendo, x2 ¡Vamos a tomar todo el mundo! ¡Vamos a tomar todo el mundo! ¡Woohoo! ¡Wow! ¡No, no me despegue! ¡Sí! 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 ¡Ahí está! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ah! ¿Y? ¡Y? ¡Y? ¡No! 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 ¡Ahí está! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!